El gobernador del estado de Alfa Ramírez Bedoya, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, sostuvieron una reunión de trabajo para continuar con la transferencia de los servicios de salud del estado al IMSS-Bienestar, para avanzar con este proceso que permitirá fortalecer al sector a beneficio de las y los michoacanos. Se dio seguimiento pendientes para concretar la transferencia a unidades médicas y la federalización de la nómina de la salud. Se recordó que derivado del convenio de coordinación signado el año pasado con el gobierno de Michoacán, se acordó transferir la propiedad y posesión de 484 unidades médicas al IMSS-Bienestar, a lo que solicitó revisar la documentación requerida para concretar los trámites y, con ello, inyectar en un futuro recursos federales para mejorar dichos inmuebles, además de que en los próximos días se analizarán los términos de los anexos pendientes del convenio de coordinación correspondientes a la federalización de la nómina de la salud.